Desees Poder Todos lo desean Algunos pelean por el con uñas y dientes Sin entender que en su lucha solo consiguen Que se escurra entre los dedos El poder siempre viene a mi Y siempre Cuando más lo necesito Como ahora La ISA está atacando Helga Una invasión que amenaza nuestra existencia misma Aunque fuera de este planeta y de las naves que lo rodean Hay rumores de rivales Incluso más temibles Alguien débil esperaría a que aparecieran los oponentes Por suerte para Helga Yo no soy débil No Encontraré a aquellos que quieren hacerme Hacernos daño Los encontraré Y les mostraré el aspecto del verdadero poder Este terreno servirá El señor turco no viene en son de paz ¿Listo? ¡Lucha! ¡Lucha! Esta visión no es apropiada para el señor turco no viene en son de paz Esta visión no es apropiada para el señor turco no viene en son de paz Nivel 1 Otro que muerde el polvo Al señor turco le gusta el bug ¡Suscríbete al canal de un sincronizador! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Suscríbete! 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 Tiene ganas de matar He acabado contigo Este será un día de juego Cuidado conmigo ¿De qué clase no pueden ser los aldeanos de princesa gorda? Nivel 1 Además le encantan las chorradas Hasta las tuyas Nivel 1 Nivel 1 Quedan 10 segundos He acabado contigo No tengo espiedad Adelante, raza estrella 3, 2, 1 Tiempo Que te destruya el señor Durkull Listo Lucha Nivel 1 Cuidado conmigo Nivel 1 Esta arma será de gran ayuda Nivel 1 He acabado contigo Nivel 1 Este será un día de vuelo Nivel 1 El dios dejó esto Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Uh, la monería Esto sigue en aumento Nivel 1 A ver, justo visto. Nivel 1. Nivel 1. He acabado contigo. Un dispersonal. ¡Vamos ya! ¡Llena de orgullo a este Opset! Nivel 1. Armas recuperar. ¡Llaces! Nivel 1. Nivel 1. Nivel 1. He acabado contigo. Esta arma será de la ayuda. ¡Llaces! Guarda. He acabado contigo. Necesito la ayuda del dios. ¡Llaces! Quedan 10 segundos. Yo me encargo de esto ya. Nivel 1. He acabado contigo. ¡Dos, uno, el tiempo! Este terreno servirá. ¡Mmm! ¡Shinii Sunco! ¿Listo? ¡Lucha! ¡Nivel uno! ¡Nivel uno! ¡Nivel uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No eres un guerrero! ¡Bien! ¡La blanca duele! ¡Tiene servida! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Yuashir! ¡Nos tiene que ser! ¡Bien! ¡Ven! ¡Nivel 1! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡He acabado contigo! ¡Bien! 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 ¡Nivel uno! ¡Nivel uno! ¡He acabado contigo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!